Hola a todos y bienvenidos una vez más a Nota Social. En este análisis exploraremos algunos detalles importantes sobre el caso Loan y la posible complicidad de su abuela paterna. Para comenzar, la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años en Corriente Argentina, ha captado la atención pública y mediática debido a las complejas y misteriosas circunstancias que rodean al caso. En este análisis exploraremos los aspectos más destacados y controversiales de la investigación, centrando nuestra atención en la figura de la abuela Catalina y el papel del sincretismo religioso. La figura de la abuela Catalina. La abuela de Loan Catalina de 87 años ha sido una figura central en la investigación. Fue ella quien organizó el almuerzo en el que Loan desapareció, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar de su posible implicación en el caso. ¿Qué le decís a la gente? ¿Qué le digo a la gente? Sí. Y bueno, yo le digo a la gente que va a volver, él va a venir con nosotros, va a estar, aunque lo me traigan más acá, puede estar con la madre o los hermanos, que los hermanos más le cuidan. Y encima escuelerito ya, y cómo la maestra no le va a estar trañando a su alumno. La pregunta del millón es, ¿por qué fueron tan lejos y tenían naranjas acá? Ay, mira, estábamos comiendo. ¿Acá en esta mesa? Acá en este, un rico estofado, de pollos caseros. Y estaba mi prima la... O sea, la cabillada esta, que con el marido que recién nos conocemos, viste, el marido que recién trabajó a presentarme. Era un negrito, un morocito. ¡Qué hermoso! Morocito, era así. Porque primera vez vino de vuelta, antes cuando era chiquitito, recién caminado, entonces le traían los hermanos. Y después no vino más, porque después ya entró a la escuela, y así el padre trabaja, y no viene el padre, y ya no viene. Y ese día le trajo justo, le dijo, pues me dijo, Loan quiere venir, me dijo, Loan quiere venir a verte. ¿Por qué no le traerle? Y le dije, yo hace un día que no está en la escuela. Y bueno, ese día le trajo. Para la desgracia le trajo. ¿Y a él le preparaste algo rico? Ese, estaban, no... ¿Qué pico estaban? Un trago para uno. Una hotelita de tres cuartos, un trago para acá, uno no te hace nada. Dios quiera que esta tarde ya se encuentre, ya largue el mañoso que lo está teniendo. Catalina ha sido descrita como practicante de sincretismo, una mezcla de creencias religiosas que combina elementos de catolicismo con otras religiones paganas y cultos como el Umbanda. El sincretismo y ritos religiosos. El sincretismo, definido por la Real Academia Española como la combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones, juega un papel crucial en la vida de Catalina. En su casa mantiene un santuario donde realiza ritos y hace invocaciones. Esta práctica ha generado controversia y sospechas, especialmente porque en un video reciente Catalina aparece rezando y pidiendo por el regreso de Loan en un entorno que combina elementos de diferentes tradiciones religiosas. Con mi santo, Santa Libraja, que le libre y le guarde todo mal y peligro y que le devuelvan sus casas. A Loan por lo que se ha perdido, lo han llevado. Eso todo es mi pedido. Y Jesús, que es nuestro gran jefe del cielo, después de Dios está a él. Y a él le pedimos todo. Que tenga que tener suerte y feliz que vuelva bien, que de donde sea que le tengas bien, para que le veamos de vuelta a Loan por acá. ¿Este es tu santuario, abuela? Y Santa Libraja, que le libre y le guarde todo mal y peligro y que estamos para el día de él, portándole con todo. No digo que le hace baile, pero de comida, eso va a haber todo, para disfrutar a la gente que viene acompañándome. Sí, al bebé Loan que vino a visitarme por primera vez y bueno, desapareció como criatura, le siguió a los otros y se fue y bueno, ahí no le hicieron caso a los demás y se quedó él por atrás o por delante. No sé cómo habrá salido, va a tener que desaparecer dentro de él. Declaraciones y contradicciones. Marcelo Hanson, abogado de los padres de Loan, han señalado que la promesa de Catalina de hacerle comida al santo es inusual para el catolicismo, sugiriendo una práctica sincrética que podría estar relacionada con la desaparición de Loan. Sin embargo, como en la grabación anterior, Catalina se muestra rezando fervimente por el regreso de su nieto, lo que añade más capas de complejidad y contradicción a la investigación. En varias entrevistas que otros medios le han realizado a la abuela Catalina, se puede apreciar distintas contradicciones sobre sus argumentos y lo que se conoce en el caso de Loan. Hizo un guiso ese día, un guiso de gallina, ¿verdad? Invitó a estas dos personas que son pareja, que hoy están en carácter de aprendidas. ¿Y usted cómo se comunicó con ellos? ¿Tienen teléfono? ¿Vinieron por venir? Y bueno, la pareja que estaba comiendo y el marido de ellas, con las criaturas de Guauca de Andalanta, y ella que estaba con la otra bajando mandarinas ahí, que quería a la señora esa, y le llama y le dice que desapareció, bueno, si ya estaba acá el chiquito. ¿Usted se acuerda, abuela, cómo el contacto que usted tiene con la gente esta que vino a comer? Ellos son amigos de usted, gente que usted aprecia. Y bueno, son dos ocasiones que vinieron, porque querían comer comida de campo así, cocinada en la leña. Y esta vino, porque esta del pueblo también, ahora no está conmigo, a cocinar locro. Después de ese locro, quisieron venir de vuelta. Entonces yo tengo a San Antonio que le dije por primera vez, fui a matar a un estofado para la comida de la siesta. Y vinieron, porque tengo una prima ahí que es cabillada de apellido, pero son cartes de piña, ¿viste? Y le llamé, le dije, porque él ya quiere comer más la carne, la galvina, ay, capaz no te comen el salón y otra comida y no la carne. A mí me puso mal, porque una persona que no vive toda casa, están comiendo, ¿por qué no se levanta y se sienta por ahí, a comer, a descansar de esa comida que estaba comiendo? No, se levanta bien. Como conclusión, el caso de Loan Danilo Peña no solo pone de relieve la desesperación de una familia por encontrar a su hijo, sino también las profundas influencias culturales y religiosas que pueden afectar una investigación criminal. La figura de la abuela Catalina y su práctica del sincretismo se han convertido en puntos focales de una narrativa llena de incertidumbres y sospechas. Mientras las autoridades continúan su investigación, la comunidad y el país observan de cerca esperando respuesta y, sobre todo, la segura recuperación de Loan. Gracias por haber llegado a este punto de nuestro análisis y te invitamos a suscribirte si todavía no lo hiciste, para poder recibir diariamente más información y análisis como estos. Muchas gracias.